Por favor, para nosotros no queda el mal ante el país como programa. Busca la grabación del doctor Sánchez Cárdenas hoy. ¿Qué desmiente eso? Porque uno entrar en un debate, en un rebate, no es posible. Pero Khalil está diciendo una mentira. Entonces eso es lo que lo desmienta. No, mentira no. ¿Quién fue el protagonista de la noticia? Un momento, un momento, dije. Y en segundo lugar... Ya eso está aclarado, Khalil. Entérate mejor para que no uses un argumento que ya está aclarado. Es lo que te estamos diciendo. Y en segundo lugar, doña Consuelo. Ya está aclarado, Khalil. Le pidió hasta excusas a Gonzalo por haber mencionado a Gonzalo cuando debió haber sonado a Luis Abinader de no haber entregado la prueba. Está ahí. En segundo lugar... En el que tú crees en el que te dé tu maldita gana. Punto. Ya, seguimos. ¿Usted se lo resolvió bien? ¿Usted es tu maldita gana? Ya acabó. Permítame hacer una aclaración. Así nos vamos a dar una tarde entera. ¿Usted se lo resolvió bien? Eso es. Pedro. Pedro Jiménez. Gracias, Khalil. Pedro Jiménez. Yo y Khalil... Uno a los no aliados no debe seguirle la corriente. Uno seguir siempre con su línea comunicacional. Pero hay cosas que no se pueden pasar por alto y mucho menos cuando estamos en medio de un proceso electoral que en 19 días ha de concluir. Por lo menos en la primera fase. Yo he visto en esta última semana que finalizó el viernes y la que inició ayer. A Khalil y al equipo de comunicadores del PRM muy preocupado con resaltar las cualidades negativas que ellos entienden que tiene el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo. También hemos visto un deseo imperioso, a veces hasta necio, por posicionar y hacer creer al electorado que Luis Abinader de verdad está en primer lugar en las encuestas, basándose en premisas completamente falsas. ¿Por qué? Porque esas encuestas todas responden a personas muy interesadas y cercanas al candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Cuando él me habla a mí de mercado y cuantificaciones, yo digo, ¿qué es mercado y cuantificaciones? ¿Cuántos aciertos ha tenido mercado y cuantificaciones para que yo, como líder de opinión de un programa que lo oye más de 5 millones de personas, lo tome en mi boca y lo dé como una verdad absoluta? Me llama a preocupación porque uno puede quedar muy comprometido. Y yo, bueno, comprendo a Khalil. Khalil es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, como yo lo soy del PLD. Pero en esta cabina o en estas cabinas, porque estamos cada uno desde nuestros hogares y con la responsabilidad que tiene el uso de estos micrófonos, uno tiene que cuidarse y cuidar el programa. En el caso mío, en el caso de Aníbal, Consuelo, más en el caso de todos, porque el hecho de que usted no tenga un título de periodista no quiere decir que usted no sea comunicador. Y aquí hacemos un ejercicio de comunicación, todos los seis miembros distinguidísimos de este espacio. Entonces, cuando lo escucho hablar, me lleno de preocupación porque no puedo permitir que se siga tratando de distorsionar una realidad. Pero también me llama la atención. Si Gonzalo Castillo está tan mal, está tan mal como candidato, está tan mal como 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 intelectual, está tan mal como gerente, está tan mal como persona. Su partido está desbaratado. Estuvo una división que te corrió, mi queridísimo Kalil. El PLD se dividió en el mes octubre, noviembre. Es un partido dividido. Es un partido que logró recomponerse y logró solucionar todos esos problemas de la división y la división de un 60 por ciento que tenía el PLD, que fue lo que sacó Danilo Medina, un 62 por ciento. Ahora está trabajando con un candidato nuevo, no tradicional, con un gran equipo que se fue al otro lado. Está marcándote un 43 por ciento como partido. Y cuando tú ves las encuestas serias, te dicen que le lleva de partido a partido más de ocho puntos al PRM. Es un partido político. Pero bueno, yo no estoy aquí para venir a abusinglear encuestas. Yo no estoy aquí para venir a decir que Gonzalo es el mejor. No, no. Mira que hago mis actividades políticas y casi ni me refiero a ese tema. A veces hasta me llaman algunos compañeros. Pero mira que tú no, no, no. El PLD tiene que entender que a mí no me paga el PLD en esta cabina. A mí me paga Antonio Espaillat y le debo responder no solamente a Antonio, al público que nos escucha, que es el que nos ha dado los lugares de permanencia que nosotros tenemos en la ciudadanía. Y yo de eso me cuido muchísimo. Claro, todos cometemos errores porque somos seres humanos. Ahora bien, el tema del narcotráfico, uno trata de dejarlo de lado, pero debo recordarle a Khalil que no ha sido miembro del PLD los que han sido pedidos en los últimos años por el gobierno de los Estados Unidos, que se ha agenciado y se ha rogado la potestad de que ellos son los gendarmes del mundo en materia de persecución del narcotráfico. No han sido del PLD. Nosotros no tenemos la culpa de que ustedes no hayan filtrado o que quizás ese tipo de personas se sientan más confortables en el partido opositor porque le reciben sus dineros. Lo hacen reyes porque financian campañas. No son del PLD. Ese señor Yamil Abreu Navarro, que está en proceso de extradición, no fue el PLD que lo sacó a la luz pública. Y con hijo contigo, que también los organismos del gobierno se le cuidaron. Quizás debieron ser ellos los que pusieran a la voz. Quizás no, de oficio. Lo asumo. Ahora bien, también ustedes como como miembro de un partido que quiere dirigir los destinos del país, deben investigar de dónde sale un tipo que va y regala 5, 10, 15, 20 millones y agarra un pequeño pueblo donde viven 20 mil habitantes y se gasta como si tuviera en el Distrito Nacional. Todas esas son tareas para los partidos políticos. Y yo lamento que en esta etapa de la campaña, en vez de nosotros estar aquí discutiendo los programas de gobierno, cómo vamos a solucionar la crisis del coronavirus, cómo vamos a ir con el tema económico, que es un dolor de cabeza para quien sea que gobierne a partir del 16 de agosto. Nosotros estamos aquí viendo cuál partido es más narcotraficante, pero peor aún, que los propios partidos políticos sigan ese juego. Una rueda de prensa de este, una rueda de prensa del otro. Yo lo lamento ahora y lo dejo como tarea, lo dejo como tarea. No son del PLD los pedidos en extradición en los últimos 18 meses de vida judicial, política y democrática de la República Dominicana. Son del PRM. Elisabeth Mateo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Perdóneme, perdóneme, porque antes de Elisabeth y Aníbal, tenemos que ir a la pausa de la 15. Pero yo nada más quiero aderezar lo siguiente a lo que planteó Pedro. Doña Consuelo y yo le hicimos ahorita una entrevista a Alejandro Montaz, que aunque estaba vinculada al agua, teníamos la necesidad de abordar los políticos. Yo le pregunté a Alejandro Montaz por qué el PLD hizo una rueda de prensa ayer y presentó a un ícono de la justicia como Domínguez Brito a hacer un debate sobre el tema de droga. Lo entendí, lo entendí. Es una pena que ellos no lo sepan explicar, que hubo que sacárselo de la boca a Alejandro Montaz. Ah, es una respuesta al planteamiento en el programa de televisión ayer que hiciera Luis Abinader. Es la respuesta obligatoria porque Luis Abinader hizo acusaciones. Sí, lo hizo. Yo lo he referido a eso. Al hacer acusaciones al partido. A costa, nos vamos a la pausa. Espera. El partido hubo de reunirse para dar una respuesta a un hombre de la principalía como la que tiene Luis Abinader. O sea, eso deben aclararlo porque no está precisado en el escenario de comunicación. El PLD decía que no quería irse nunca por esa línea, pero al Luis decir lo que ha dicho, tuvo que decir lo que dijo el PLD. Es lo que ellos han explicado. Vámonos. Con la pausa. Señores, calma, calma, calma. Que esto ya se nos va a hacer algo, eh. Que nosotros tenemos experiencia en esto. Vamos a hacer algo.